En siempre, con el programa Juntos Podemos Cambiar la Marea, aceleramos la economía circular, enfocándonos en prevenir y reducir la contaminación marino-costera. Unimos esfuerzos para sensibilizar sobre la adecuada disposición de los residuos, promoviendo acciones para preservar y recuperar los ecosistemas. En 2023, evitamos que 311.000 botellas de PET, 42.000 botellas de vidrio llegaran a los mares al recolectar residuos en las playas, ríos y manglares de Colombia con la colaboración de voluntarios, recicladores, comunidades costeras, empresas aliadas y entidades gubernamentales. Hasta la fecha, hemos establecido 20 puntos ecológicos en 10 municipios con el objetivo de fomentar una cultura ciudadana centrada en el cuidado y uso responsable de nuestras playas. Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, los océanos son cruciales para la vida, cubren el 70% del planeta, albergan el 65% de la vida marina y contienen el 97% del agua terrestre. Sin embargo, cada año, 13 millones de toneladas de residuos llegan a los océanos debido a las actividades humanas, lo que amenaza la vida de miles de especies y afecta la biodiversidad del planeta, según la ONU. El programa Juntos Podemos Cambiar la Marea se centra en mejorar estas cifras y contribuir al objetivo de Colombia, de ser una potencia bioceánica sostenible. En 2023 logramos la limpieza de 51,9 kilómetros de playas en 10 departamentos del Pacífico y Caribe, la recolección de 82 toneladas de residuos en 36 jornadas de limpieza, la participación de 2.547 voluntarios y 290 recicladores. También es para que tengamos conciencia y analicemos de que nuestro mar no puede ser maltratado por nosotros mismos. Separamos lo que es el reciclaje, lo ponemos en un sitio donde de pronto lleguen unas personas que trabajemos el reciclaje, lo podemos recolectar. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es clasificando el material aprovechable y no aprovechable. El no aprovechable se echa en una bolsa negra y lo vamos amarrando. Y el aprovechable lo estamos clasificando y lo estamos echando en una tula. Este 2024 seguiremos llegando a más territorios de Colombia, generando espacios de sensibilización para el cuidado de nuestros océanos y playas. Todos podemos contribuir al cambio. Gracias. 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 Gracias.